Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6510. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 16 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador es el número 1, 0, 3, 7. El signo es Leo. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 1, 0, 3, 7, signo Leo. 10, 37 con el signo Leo. Delegado de Coljuego, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados.